¡Suscríbete! Un saludo a todos nuestros fans y a los futuros fans. Eso es, sobre todo a los futuros. Hay que cambiar los horizontes. Pues bueno, platíquenos acerca de este proyecto llamado Mariachi Beat. Bueno, el proyecto Mariachi Beat tiene parte de una palabra, que es Mariachi Beat justamente, que es una conjunción de dos elementos muy importantes. Uno que para nosotros significa la fiesta, que es el mariachi, que es un sentimiento muy mexicano. Y el otro es el beat, que es algo digital, que a la hora de pronunciarlo, porque nosotros lo escribimos con i, a la hora de pronunciarlo también es el beat de la música electrónica. Entonces, eso es el mariachi beat, es la unión de dos cosas de fiesta. Entonces, las canciones que hacemos son de fiesta y todo lo que hacemos es pasarla bien. Y además lo interesante de la música de Mariachi Beat, porque aparte ni siquiera los presenté a su nombre, es Jordi y Ricardo, que son los integrantes. Pero bueno, lo importante de su música y de este proyecto es que así le puede gustar a los chavititititos, así le puede gustar a la gente mayor, porque en el video precisamente de su sencillo Boyfriend from Mexico, entonces ahí tiene la participación de... Señoras, ¿qué tal fue esta participación? Las chicas de la época de oro. Fue una experiencia increíble, la verdad. Fue toda una experiencia surreal, porque nosotros queríamos algo así, algo que fuera un video identificable y pues qué mejor que poner a unas mujeres guapas de la época de oro. Y ellas estaban súper prendidas, ellas eran las más prendidas en el video, en toda la grabación. O sea, ellas echaron como 10 horas de llamado, de grabación, tenían la mejor actitud, fueron súper lindas. Por ahí en nuestro canal de YouTube tenemos un video que hicimos con ellas después, que es como el making of de Boyfriend from Mexico, en donde ellas hablan de que les gusta la música, que se la pasaron muy bien. Y fue una experiencia muy bonita, la verdad es que yo la recuerdo, pero ya justo se cumplió hace un año de esa grabación y fue una experiencia increíble. Bueno, ¿y ahora qué nos traen de nuevo? Porque seguramente ya tienen algún otro material que nos puedan presentar. Sí, bueno, el Boyfriend, digamos, lo lanzamos hace un año, como dice mi compadre, y a principios de este año estuvimos trabajando en sacar el segundo sencillo, que es A Bit Is All It Takes, y ahí está también el videoclip. Es ahora con, es 60 años antes, ¿no? Sí, ese es el perrocochón. Sí, es, son unas chavas que escogimos, me di a la tarea, a la forzosa tarea, de tener que hacer un casting de modelos, que fue muy complicado. Y a la mera hora de, digamos que tenemos un resultado que es un video que llama mucho la atención, que es muy divertido, y que de pronto, este, pues es más, es más la fiesta que Boyfriend, porque Boyfriend es como para empezar la noche, y este ya es cuando estás, este, hasta arriba, ¿no? Pues invitar también, ¿no?, a la gente a que se una a sus shows, porque yo que he tenido el privilegio de estar con ustedes, pues existe una interacción entre público y artista, y eso es, crea una, pues, coordinación, ¿no?, en conjunto, y armar la fiesta. Para nosotros es muy importante, desde que empezamos este proyecto, incluir a la gente en todo lo que hacemos, y qué mejor que en las fiestas y en las tocadas, porque así, de esa manera, nosotros podemos interactuar con ellos directamente, subirlos al escenario, este, hacer un concurso de lo que sea, aventar pelotas, todo lo que traemos, un conjunto de parafernalia, para que la gente se la pase bien, ¿no?, para que no nada más nos vean en un escenario y digan, ah, pues, tocan bien o no tocan bien, o no me gustan, o sí me gustan, sino que digan, ah, bueno, pues estos chicos sí quieren compartir ese sentimiento de estar en una fiesta, de estar todos juntos y pasarla bien, ¿no? Música para el desestrés, para olvidarse de los problemas y pasarla bien un fin de semana. Y, bueno, que estén al pendiente de todos los festivales y de todos los eventos que se realicen en cada una de las ciudades, para que, bueno, pues, no se pierdan este espectáculo. Nos dejan aquí regalitos para la gente. Exacto. Entonces, pues, que se comunique con nosotros a través de redes sociales, en Facebook y en Twitter, nos encuentran como En Serio Noticias, además, bueno, pues, que se comuniquen también a las redes sociales de ustedes, ¿no? Claro, que nos busquen ahí en arroba mariachi beat, pásenme el disco para que sepan cómo se escribe mariachi beat. Y entonces, aquí ustedes en nuestro Facebook, nuestro Twitter, nuestro Instagram, nos pueden buscar, checar y avisarles que el próximo sábado 31 vamos a estar en Mérida, en el Rock and Roll Marathon, y el 5 de noviembre en Morelia, en el Top Fest 2015. Bueno, pues, los esperamos pronto. El teléfono en el estudio 311-2613 para que se comuniquen y se puedan llevar alguno de estos regalitos que nos dejaron los chicos de Mariachi Beat. Mientras tanto, ¿qué les parece si ustedes presentan? Porque vamos a poner el video de Boyfriend from Mexico, pero, bueno, pues, mejor ustedes presenten. Claro que sí. Nosotros somos Mariachi Beat y los dejamos con Boyfriend from Mexico. ¡Échale! ¡Échale! Te veo una vez más En la ruta a trabajar Sé dónde bajarás La parada espantitla No me puedo acercar No te quiero molestar Pues audífonos tú traes Me pregunto si es acaso el Mariachi Beat Quiero decirte Hello, my name is Pedro What are you doing in Mexico? Do you speak Spanish? Cause I could teach you How can I find you En Facebook? I wanna tell you Where are you going? Have you been to Xochimilco? I can't understand you But it doesn't matter I wanna be your boyfriend from Mexico Mariachi Beat Acércate campeón Tú puedes lograrlo Enseñale a esta güera Que hay debajo de la frontera Oh, my name is Pedro What are you doing in Mexico? Do you speak Spanish? Cause I could teach you I wanna be your boyfriend from Mexico Quiero decirte Hello, my name is Pedro What are you doing in Mexico? Do you speak Spanish? Do you speak Spanish? Cause I could teach you How can I find you En Facebook? I wanna tell you Where are you going? Have you been to Xochimilco? I can't understand you But it doesn't matter I wanna be your boyfriend From Mexico Boyfriend, mariachi beat Boyfriend, boy and me Boyfriend, mariachi beat Boyfriend from Mexico Quiero decirte Hey, hello, my name is Pedro What are you doing in Mexico? Do you speak Spanish? Cause I could teach you How can I find you En Facebook? I wanna tell you Where are you going? Have you been to Xochimilco? I can't understand you But it doesn't matter I wanna be your boyfriend From Mexico